Se realiza la primera capacitación de vigías del patrimonio de Cundinamarca en el municipio de Soacha. Este es un proceso que se jalona desde la coordinación de patrimonio precisamente en Cundinamarca, también de nosotros como vigías del patrimonio de aquí de Soacha, tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura, tenemos el apoyo del ICAN, tenemos el apoyo de la Alcaldía Municipal, del doctor Nemocón, de la Dirección de Cultura, con el doctor Ricardo Clavijo. Arrancaremos la primera capacitación, digamos que a nivel Cundinamarca, y pretendemos que también sea una capacitación a nivel nacional, pues el programa vigías del patrimonio cultural. La capacitación arranca el viernes, en horas de la mañana tendremos acompañamiento del ICAN, en horas de la tarde tendremos al Ministerio de Cultura, y en la noche tendremos un cóctel de lanzamiento. El sábado, acá en la Dirección de Cultura, estaremos trabajando con la doctora Rosalba Salazar, con el doctor Diego Martínez Celis, con el profesor Pablo Viñolo, y el domingo, en horas de la mañana, tendremos capacitaciones acá en la Dirección de Cultura. El coordinador del programa habló sobre las cualidades que deben tener las personas que quieran desempeñar esta labor. La habilidad básica o la necesidad básica que estamos requiriendo para la capacitación es un amor, amor por el patrimonio, interés por cuidar lo que tenemos heredado acá en el municipio, y también con proyección a Cundinamarca. Amor y sentido de identidad y de pertenencia. Hacia nuestro patrimonio gastronómico, cultural, hacia nuestro patrimonio arquitectónico, arqueológico. Everardo Herrera afirmó que las capacitaciones se realizarán desde el viernes 30 de marzo hasta el 1 de abril. Las capacitaciones, o la inscripción mejora, las capacitaciones las estamos llevando a cabo en la Dirección de Cultura, y a través de la página de Internet. El correo de la capacitación es vigiasoacha.gmail.com El teléfono de la Dirección de Cultura es 730-5580 extensión 1031 y mi correo es, y mi teléfono, perdón, es 316-733-9436. La, digamos que la única, o lo único que se pediría requisito que se exigiría es la disponibilidad, pues porque eso es un evento certificado, entonces pues es necesario que estén los 3 días, porque pues de no estarlo no se podría dar la certificación. Eso es lo único que se está exigiendo. Después de...